En el marco de esta sesión extraordinaria se han tratado diversos temas que creemos que son muy importantes y que han tenido un tratamiento y un análisis a lo largo de este último periodo puntualmente. Uno de los temas que me parece que son relevantes es el establecimiento de una fórmula polinómica para lo que es justamente el procedimiento de fijación de tarifas en el sistema de transporte. Este procedimiento ha tenido un proceso de participación vecinal donde ciudadanos, instituciones de la ciudad de San Salvador de Jujuy han realizado 31 aportes a lo largo de un periodo que se habilitó a tal efecto. Quiero destacar particularmente en este proceso de participación el aporte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas quien ha brindado su informe, ha brindado sus puntos de vista sobre la ordenanza que acabamos de aprobar y que considera que efectivamente es una herramienta importante para garantizar lo que es la ecuación económica financiera del sistema pero también me parece que tiene un arraigambre fuertemente social porque justamente le da la facultad al Intendente de morigerar los resultados de la polinómica en base a lo que es el aumento salarial del personal de la Administración Pública Provincial, por ejemplo o el desarrollo de la economía dentro de lo que va a ser 2020. Por otro lado también se ha llevado adelante una actualización de lo que es la tarifa de los taxis que ronda el 25%, es un pedido del sector que realmente lo andaban necesitando, hubo incrementos de costos muy importantes, insumos muy importantes como el combustible, los neumáticos y otros insumos y varios sectores que antes rechazaban este pedido se acercaron justamente planteando la necesidad que en definitiva es el salario que cobran los trabajadores del volante. Por otro lado también se ha otorgado en base a los informes que tenemos y en base además de encuestas que se han realizado sobre la calidad del servicio que han dado muy positiva, una prórroga a lo que es la prestación del servicio de la empresa Limsa y también se ha establecido una fórmula polinómica para lo que es la adecuación de la tarifa. También se ha brindado acuerdos a la doctora Silvia Ackerman para el juzgado de faltas número 4, hemos recibido en el día de ayer la presencia de la doctora acá en el Consejo de Liberante, los concejales presentes pudieron consultar su trayectoria, consultar sus puntos de vista sobre diversas temáticas y bueno, hoy a esta persona que yo conozco hace varios años y que sé de sus calidades técnicas y humanas se le ha brindado acuerdo para poder desempeñarse como juez de faltas en el juzgado que se ha creado en el número 4. Sí, mañana va a haber otra sesión extraordinaria que está pautada en base a que cambia la conformación del Consejo de Liberante, vamos a despedir a los concejales que dejan sus bancas y bueno, principalmente la idea de poder brindarles luego de 4 años de trabajo en el ámbito del Consejo de Liberante para la ciudad de San Salvador de Jujuy, la despedida que se merecen y seguramente ya la semana que viene estaremos en la sesión de toma de juramento del señor Intendente.